¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En nuestra página web www.vescableperu.com.pe slash tv6.html Un tráfico pero infernal Está habiendo entre los días de ayer y hoy día Hoy ha sido realmente un día muy complicado para poder entrar y salir de San Juan, de Lurigancho Así que hay que tomar sus previsiones Hay bastantes alternativas para entrar y salir de San Juan, de Lurigancho Tienes que conocernos para poder entrar y salir Empezamos el programa el día de hoy gracias a A.S. Spray y Arneca Alivio efectivo para la terapia del dolor También gracias a Bendice, ventas elásticas que tienen 80% de algodón 20% de licra Gracias a Jerry Max, energía instantánea Una cápsula cada 24 horas y te mantiene activo las 24 horas Así como también Bodylotion y lógicamente Shower Gel Empezamos el programa el día de hoy con este triunfazo De Sporting Cristal sobre la hora Lo gritó hasta el que narró el partido Lo gritaron los hinchas celestes Lo gritó realmente toda esa hinchada de Sporting Cristal Que estaba ahí aguantada por este gran triunfo Alianza había perdido el camino un día antes Con una derrota ante la Universidad César Vallejo Y la U aprovecha también ahí entre gallos y medianoche Se mete Universitario de Deportes también para esta gran etapa final Vamos a llamarle así Y justo Cristal como Universitario tiene que jugar un gran partido este domingo Que define quizás algunas cosas No para Sporting Cristal sino para Universitario de Deportes Porque si la U gana se pone todavía un punto de Sporting Cristal No todavía tiene que descansar un Universitario de Deportes en una fecha Sporting Cristal con este triunfo se pone ahí Tranquilo va a comenzar a ir preparando partido tras partido Y me imagino que el partido del domingo es un partido importantísimo Donde creo yo que tiene que salir con todo Sporting Cristal Para poder seguir marcando esos puntos Que le van a permitir tener la tranquilidad de ganar el clausura Ahora si yo le puedo decir Nuestros cuatro puntos que Cristal perdió contra Cantolao Y contra Vallejo de local Tendría ahorita 35 puntos Y Melgar ni que decir Melgar perdió Perdió ayer que empató 1-1 con ADT Ya había perdido 8 puntos más 2 puntos más que perder con ADT Son 10 puntos de los 26 que tiene Melgar Tendría 36 Increíblemente Melgar se dejó estar Y perdió 10 puntos Hubiera sido el líder Y desgraciadamente eso no sucedió así Vamos con el compacto donde Sporting Cristal Sobre la hora casi la última jugada Con el enano Bonanotte Un córner importante Salta Y ofrezco a Bar que no daba fueros Y que ya comenzó a hacer goles hace dos fechas Y ahora le da el triunfo de Sporting Cristal Un gol que puede ser el gol De haber ganado O de ganar el campeonato Inclusive primero El gol del clausura Podríamos llamarle así Este gol de Sporting Cristal Está con camiseta roja Sporting Cristal Camiseta blanca El equipo del peinadito Ahí está formando El equipo Bajopontino Y también el equipo ayacuchano Que también se fallaron goles Si ganaba ayacucho Nadie decía nada Todo quedaba normal Pero realmente Este es fútbol Y para cualquiera Se le puede presentar la oportunidad Esta es la primera Donde un cabezazo muy bueno De Merlo Pero que Muy bien Interviene el arquero Vidal Otro ataque Este es el de Madrid Que patea Pero muy suavecito Una galletita para el arquero Vidal Pero no llegaba Con profundidad Sporting Cristal Tenía buen tránsito Cristal Una salida prolija Importante Por los costados Con Madrid También se sumaba Muy poco Pero se sumaba Nilsson Loyola En lo suyo Ayacucho también Con un muy buen Medio campo Con Chato Ardiles Que manejaba todo Con un gularte Que quería Pero no se le daba La oportunidad Y la gente pedía Gritos A regalado Y el peinadito No lo ponía Este es otro Otro cabezazo De Olivares Y muy bien Saca la pelota El arquero Acá viene Unos reflejos Muy buenos Que tiene Vidal Este Vidal No creo que sigue El próximo año En Ayacucho Muy bueno Esta es una jugada Por derecha Del equipo Del peinadito Viene el centro Justamente De un ex Sporting Cristal Chávez Edinson Chávez Viene el centro Acá viene Muy bien Se voltea El jugador Nilsson Loyola Y acá se la falla Sebastián Cela Se lamenta Se lamenta Se agarra la cabeza Estos son los 8 o 9 minutos Que tuvo el equipo De Ayacucho Otro Un cabezazo Por atrás Que cabecea Y había cambiado Segundo sistema El equipo de Sporting Cristal Un cabezazo De Madrid Y lo habilita Se le pasa también A Chávez Solo quedó El jugador de Ayacucho El peinadito Lo puso Y esta es una jugada También Un remate De la gente De Sporting Cristal Miren Viene el centro Por derecha Y en primera Remata Hover Y la saca Y ahí comienza Ya su tercer sistema El profesor Roberto Mosquera Es cuando Lo introduce Al jugador Yofre Escobar Este es el cabezazo El gol Ya lo había metido A Chato Bonanotte Y cambia un sistema Donde vuelve a su 4-4-2 Lógicamente Lo saca también A Irving Ávila Lo deja Grimaldo Y lo deja Yofre Escobar arriba Con este centro De un enlace De Bonanotte Quien es el que hace El centro Y el cabezazo Se queda La defensa De Ayacucho Aprovecha Está el profesor Roberto Mosquera En cabezazo Contra el piso No llega Vidal Para el primer gol Y único Del partido Con el que Sporting Cristal Se encuentra Líder absoluto En la tabla De posiciones Del torneo Clausura De la Liga 1 Muy bien Para lo que hizo Por lo que se atrevió Por lo que intentó Y también Ayacucho Lindo partido Pero un partido Duro Duro Los que tengan que jugar Con Ayacucho Saben que va a ser duro ¿Por qué? Porque se juega Ayacucho la baja Y desgraciadamente Vuelvo a repetir Pudo ganarlo Pero desgraciadamente No fue así Digo desgraciadamente Porque da pena Un equipo Que miren como termina El equipo Ayacuchano Sorprendido Tuvimos para ganar El partido Porque tuvo Ayacucho Las oportunidades Para poder ganarlo Pero que sin embargo No las hizo Y ahí está Goles que no haces Goles que te hacen Ese es un refrán Antiguo Pero que siempre se da El chato le pone la pelota Allí se queda Miran una maraña De jugadores Hay como 7 jugadores De Ayacucho No lo referencian Al jugador Joffre Escobar O salta sobre encima De un jugador Escuchando Que no lo saca Con el cuerpo Y acá está el gol Del equipo De Sporting Cristal Que no lo buscó Dicen algunos No pero si en esta jugada Se ve pues que Todos se metieron Y miren como saltan Todos Como no van a decir Que no quería ganar El Sporting Cristal ¿No? Sí Lógicamente que sí Y es un gran Gran triunfo Ojo con eso Ojo con Cristal Todavía no ha ganado nada Es un gran paso Para poder ganar El Closura Con calma Con tranquilidad Y con mucha Mucha responsabilidad Los demás partidos Que tiene que jugar Contra Manucci Digo yo que me salteo Que es contra Alianza Atlético de Sudiana Que tiene que jugar Allá en Piura En el estadio Melanio Coloma Pero Pero Sporting Cristal Tiene de estos cinco partidos Que les queda A Sporting Cristal Tiene cuatro partidos En Lima ¿No? De los cuales Tres son local Uno con Universitario de Deportes El otro contra Atlético Grau Y el otro contra El equipo de Manucci Visita Digamos así Entre comillas Contra Sporting De Cayo También en Lima Y el único partido De visita Y a visita oficial Salir de Lima Es contra Alianza Atlético de Sudiana Accesible Para Sporting Cristal Sí Pero ojo No se puede confiar El equipo de Sporting Cristal Porque este domingo Yo siempre he dicho Universitario de Deportes Es un equipo Que Inclusive Creo que Voy a repetir Las palabras que dije ¿No? La U es un equipo grande Que no puede estar En la posición que está ¿No? Y estaba Noveno O décimo ¿No? Y decía Y no gana Y no gana Antes del clásico Y ya estábamos hablando Puede decirle Los días contados Están para Companucci ¿No? Companucci Hoy Ha demostrado De que el equipo Ha ido En boca cerrada Con tranquilidad Con responsabilidad Pero comenzó a ganar Los partidos ¿No? Que se debió ganar Repartido Con Suyana Sí Sí Debió ganarlo ¿No? Pero no lo perdió No lo perdió Lo sacó Adelante ¿No? Porque iba perdiendo 2 a 0 El equipo universitario De Deportes ¿Eso qué cosa quiere decir? Canayer con el triunfo Que ha tenido 3 a 0 Ante Manucci Se metió Para que puedan hacer Un lindo partido Pero está lejos La U Vuelvo a repetir Lejos De Esporte en Cristal La U tiene Ahorita 27 Está 4 De Esporte en Cristal Tiene un partido Más Y eso quizás Es lo lindo De este campeonato Pero podemos decir Que tarea cumplida Para un universitario ¿No? Tarea cumplida Para Deportes en Cristal Tarea cumplida Para Alianza Lima Porque están Dentro de los primeros lugares Y esa es La situación Donde tienen que estar Estos 3 equipos grandes ¿No? Y que darle emoción Es otro Encaramiento ¿No? Otra visualización Que se puede ver En el torneo Viendo A los equipos Que realmente No deberían De estar tan abajo Y Hay algunos equipos Que se están Cayendo Y se están Desplomando Por pedazos ¿No? Se están cayendo Por pedazos Y ya creo que acá Hablando después Ya del tema De Melgar Creo que el profesor Lavallán Quiere poner su sello Su firma Estampar No sé Algo nuevo Y creo que eso Los jugadores No están acostumbrados A hacerlo Por eso que Melgar Está cayendo partidos Importantísimos Melgar tenía Todo Para poder ganar En la apertura Y ser campeón nacional En una Sin tener que definir nada Sin embargo Sin embargo Ya se quedó Y Sporting Cristal Le sacó cinco Y esto es importante Son dos partidos También que le tiene encima Sporting Cristal A Melgar Pena realmente Para lo que significa El equipo Arequipeño Por todo lo que hizo Por todo lo que hizo Para mí sigo Siéndolo Considerándolo Como el mejor equipo Hasta ahora Del torneo nacional Pero hay que Falta todavía Las últimas Cinco fechas Que si Cristal Con este récord Que ahora tiene 23 Gana todo Entonces creo yo Por estadística Se convertiría En el mejor equipo A nivel nacional Por el momento El mejor equipo Para mi concepto Sigue siendo Melgar Y creo yo Que le hizo mucho daño Por más que digan Lo contrario La gente Pero yo tengo Mi concepto claro Le hizo mucho daño El cambio técnico Y este técnico Lavallén Quiere poner su firma Y su sello Y ese es el error Que comete Con el fútbol club Melgar Vamos al partido Donde universitario De deporte La garra crema El equipo La hinchada Universitario De San Juan De Lurigancho Nos han enviado Acá voy a leer Al pie Antes de que seamos así Vamos viendo las imágenes Acá tengo el mensaje ¿No? Doctor Fortini Muchísimas gracias Porque fue uno De los muy pocos Que dijo Que la U Tenía chance ¿No? Cuando todos Lo daban por muerto ¿No? Yo le dije Si gana el clásico Se mete la U Y va metiéndose Y hasta actualmente Se sigue metiendo Yo no estoy diciendo Que la U Va a ganar el clausura Vuelvo a repetir Pero que va a estar Ahí en la colada Ahí está Con Panucci Escondidito Con su mascarilla Sentadito Mute No hace nada más Pero Esto tiene Que es estrategia Y eso es lo que necesita Un equipo Para poder sacarlo adelante Lo tiene Con Panucci No se equivocó La U Aunque muchos Pensábamos Que si se había equivocado Es más Pedíamos Por qué lo sacaron Al Coco Araujo Pero No se equivocó Realmente Con esto se confirma Ahora Hay algunas cosas Que tiene que la U Comenzar a ir Reforzarnos Sí Es cierto La U Necesita Algunas cosas Importantes Que se equivocó En contratar Algunos jugadores Para este torneo De la Copa Libertadores Contra Barcelona Sí Se equivocó Que si había o no había Presupuesto Eso solamente lo sabe La parte de la administración Que la U Tiene otra visualización Para el 2023 Tiene que tenerla Lógicamente Porque con lo que tiene La U está logrando mucho Miren como llega El Universitario de Deportes Ante el equipo de Manucci Un equipo que bueno Viene a cumplir Pues no Viene a cumplir Y acá vemos El tema De penal A ver Bueno Ya lo cobró Pues no Ya que vamos a hacer Que podemos decirle Un buen penal Nada más Un arbitraje Medio extraño Pero Nada más No queremos decir Unas cosas Inadecuadas Incorrectas Solamente se equivoca El árbitro Y punto Pero bueno Ya cobró Pues que vamos a hacer Simplemente ese Gol de Universitario Gol de Novik El primero Otro Acá creo que ya Zúcar estaba pecando Mucho en exceso De individualidad En vez de ser Un poco más colectivo Quería creo que Buscar su gol Pero acá le pasa Por ejemplo A Chato A Pulgarcito Piero Quispe Y también Acá viene un gol Importante De Guzmán Su tamaño Yo cuando vi Este gol Inmediatamente Me puse a pensar En Merlo De Sporting Cristal Y decir Ay Merlo Lo que vas a sufrir Con Guzmán Con Guzmán El domingo Y ahora si lo digo Abiertamente Merlo Lo que vas a sufrir Con Guzmán En pelota parada El domingo Va a ser difícil Tienes que estar Muy bien secundado Con Gianfranco Chávez Tienes que saber En que momento saltar Porque el tamaño Que tiene Vamos con el gol De si no fuera Mucha la molestia Dieguito Nuevamente el gol De Piero Guzmán Larguilucho Platanito Guzmán A ver Hace el segundo Y creo que por altura Le va a ganar A la defensa De Sporting Cristal Y la U En juego aéreo Lo puede Lo puede Quizás Meter en problemas A Sporting Cristal Ojo ahí Ojo Ojo tanto defensivo Como ofensivamente La U Tiene un arma importante Este es Un gol Creo yo Anulado también Si estaba en posición Adelantada De Novi Se ríe Novi Claro ahora se ríe Porque está ganando la U Que si no hubiera estado No está No está en posición Adelantada Retrocedemos un poquito Se ríe Pero si hubiera No digo que el árbitro Se ha equivocado Pero de una manera A ver Intensa Digamos así Bueno se equivocó Es un arbitraje incorrecto Y hablar otros Adjetivos No tiene sentido Porque ya hay Es ir con la vulnerabilidad De la persona Entonces Yo creo que Mi amigo Manuel Garay Tiene que tomar cartas Sobre el asunto Y ahí está el chato Golazo El chato Pulgarcito Mira como revienta Un golazo Un golazo Tenemos jugadores Tenemos jugadores Qué buen Quiebre Miren la pelota Cómo le pone Zúcar Toma Hasta la mira Qué golazo Qué golazo Realmente Piero Pulgarcito Quispe Mira Le mete Una volea De aquellas Qué buen gola Qué buen gola Y la U Lógico que tiene jugadores Importantes Y si juntamos El profesor Juan Máximo Reynoso Junta al chato Pulgarcito Piero Quispe Lo junta También a Reina Brian Reina Tiene también a Diarrigo También de Cantolado Jugadores Quimbosos Esos chatos Que te tocan la pelota Y te hacen un problema En el área Y lo juntas con Cueva Cueva no es egoísta Cueva es Bueno Algunos no lo conocen A Cristian Nosotros tenemos quizás A través de lo que comente El profesor Orlando Lavalle El placer De poder conocerlo Un poco más profundamente En la parte De la persona Digamos así Y Cristian es una persona No egoísta Si él tiene la posibilidad De Es mano abierta Para empezar Por más que digan Lo que quieran Que lo conocen Yo lo conozco en persona Es mano abierta Además de ello Es una gran persona Y él Aparte es muy humilde A veces el dinero Sí pues hace que muchas cosas Puede hacer Ya está bien Perfecto Pero él si quiere Lo va a formar A estos chicos Y a mí me gusta mucho El trabajo De Novik De Novik Con Piero Quispe Porque él Es como si fuera No voy a decir Su papá Sería mucho de edad Sería faltarle Respeto Y decirle Que es viejo Es veterano Pero vamos a decir Su hermano mayor Para que quede Bastante mayor Y que es un orientador Para Quispe Es un modelo Ese es el término Es un modelo Que Quispe está tomando Y que va Orientándole Mira no entres así Entra acá Entra acá Entra acá Y estamos viendo La real dimensión De estos chicos Yo creo Yo creo que la U Si se planta bien Le gana Sporting Cristal El domingo Ojo Con lo que estoy diciendo Si la U Se planta bien Contra Sporting Cristal Corta los circuitos Evita que haga Un tema Un sistema colectivo Importante Sporting Cristal No deja No deja Que comience A generar Su tránsito rápido Que tiene Sporting Cristal Y la lateralización Que cuenta con Madrid Con Nilsson Loyola No le permite Ese enlace Ese enlace Que tiene Tábara Con Calcaterra Que va A estar nuevamente En el once Sporting Cristal Ya que estuvo Jesús Chocolatín Castillo Ayer Con Tábara Y con Sosa Que bajó un poco Y que me imaginó Sosa Va a cambiar De posición Y va a ir Como extremo Entonces Por el extremo izquierda Va a ir Seguramente Irven Ávila Con Hover Ahí van a ir Alternando la posición Y de repente Lo mete a Bonanote De un arranque Depende de lo que quiere Por ser Roberto Mosquera Pero en otras palabras Si cierran En el sistema colectivo Entre Si es que juega Titular Bonanote Bonanote Tábara Calcaterra Jesús Chocolatín Castillo A quien le ponga O con Sosa Para que no le llegue La pelota Los delanteros Deporting Cristal Creo que la U Lo puede ahí aguantar Y tiene gente Con que hacerlo Este Murrugarra Que es muy buen jugador Y que nació en Coxol En el año 2016 En Murru Para los que Nosotros lo conocemos Al Murru Pues de chiquito Entonces Siempre le pedíamos Con mi hermano Murru Con Alfajeme Como volantes De contención Que bueno Que se haya cristalizado Lo de Murrugarra Con la U Un fuerte abrazo Él los conoce No es Tampoco Es un chico Muy sencillo Nosotros En Coxol Se le dio todo Todo el apoyo Correspondiente Y explotó Explotó Un jugador así Pues Tiene que Tiene que poco a poco Ir siendo también Considerado Entonces creo que la U Tiene ya jugadores Que ya están hechos Que son Esos cuentos Chinos Que dicen No Que hay que esperar Que hay que saber llevarlo No vas a poder llevar A nadie más Pues O sea Ese es un Es verbo Ese es un Un tema que siempre Se dice como Costumbre Pero es mentira Ya el jugador Está hecho Pulgarcito Quispe Ya está hecho También Guzmán Ya está hecho La talla Que tiene Guzmán Y también El tema Táctico Conforme sale Creo yo Que Que están Metiéndose Allí Y que ya pues O tiene que decidir El profe Companducci Para el próximo año Entre Quina Entre Alonso Entonces yo digo Entre Quina y Alonso Me quedo con Quina Y de repente Como esté Alonso También Yo creo que Alonso Está lesionado Pero no lo quiere decir Porque Un jugador Cuando está un poco Limitado Para poder marcar Es porque hay mucho dolor Entonces a veces Un jugador No lo quiere decir Porque tampoco No quiere salir Del once Y quiere sumar Este Este no fue Oxaya Para mí no fue Oxaya A veces si retrocedemos Un poquito Está escondido Pues ese jugador De Manucci Ese es el que habilita El que está alzando La mano Ese es el que habilita A Novi Y la pelota Estaba muy bien dada Entonces yo creo Que la U Ahí tiene que mejorar Un poquito Con Corso Me imagino Puedo traer otro marcador No para que lo sienten A Corso Sino para que pueda Generar En caso de que sea Suspendido Corso Otra salida Más importante Le pasó En la copa A Universitario No tenía un reemplazo Corso Y al final Tuvo que hacer Con Roberto Viamarín Un tema Que no era Y que nunca iba a rendir Como marcador Y no traer jugadores Que no los vas a poner Como yo Viamarín O jugadores Que no te van a marcar Diferencia Entonces eso Lo que la U Tiene que saber Yo prefiero que la U Traiga un jugador Por tres En otras palabras Si vas a invertir en tres Súmale todo Y traiga uno bueno Que te va a permitir Marcar la diferencia Que tiene que ajustar Algunas cosas Universitarios En refuerzos Si lo tiene que hacer Pero tampoco No van a anular Lo que tiene Yo diría No lo saquen a Novi Por lo que da Novi ¿No? Porque dirán ¿Pero por qué? Porque Novi Es como Como un conductor Sí Pero es estar Un poco lento Todo lo que sea Pero es que Esa lentitud Se traduce En rapidez Al momento De poder hacer Un cambio de juego En un ritmo Importante Esta Urruti Que también ya está Poco a poco Metiéndose En el tema Y mira la tranquilidad ¿No? Y este También Sucar Que ya no Ya no está En primer tiempo Bueno imagino Que le habrán metido Un café De querer buscar Pero como delantero Quiere buscar su gol ¿No? El tema es que no lo pudo encontrar Pero sí dio Y la habilitación Y la asistencia Para Pulgarcito Quispe Un buen triunfo De Universitario De Deportes Es un muy buen 3 a 0 Que lo mete Que lo mete allí Torneo femenino Clausura lo tiene Esporte en cristal En primer lugar Con 31 puntos Segundo Melgar con 26 Sexto Universidad César Vallejo Con 25 Y sexto lugar Ahí nada más Huancayo con 21 Con muy poca Pero matemáticamente Con posibilidades todavía De poder De poder lograr El clausura La pelea es mínima Pues escasa la posibilidad Y UTC Miren como ha escalado UTC está Octavo con 20 puntos Vamos a la tabla Acumulada ya Para acabar el programa El día de hoy Con la tabla Acumulada De lo que significa El torneo De la Liga 1 Esporte en cristal Primero Y ahora sacó Dos puntos Al equipo De Melgar ¿No? Y le saca Siete A Alianza Lima En el torneo Acumulado En la tabla Acumulada Perdón Y con eso Prácticamente A falta de cinco fechas Tiene que seguir Si es que quiere Lógicamente Esporte en cristal ¿No? Con esto Si sigue así Normal Tiene lo que viene A ser asegurado El tema De la final Esporte en cristal Si gana El clausura Más estar primero Y juntamente Con Melgar En primero Y segundo lugar En lo que viene A ser el torneo Del acumulado Tienen que jugar Estos dos Tanto Melgar Con Esporte en cristal Para ver Quien es campeón Nacional El resto Ahí queda Ahí queda Entonces Eso significa Algo importante Pero Lógicamente Si es que Siempre y cuando Melgar Esté en los dos Primeros lugares Pero si lo desplazan A Melgar Como van las cosas ¿No? Y Alianza Queda segundo En el acumulado ¿No? Entonces Allí Tiene que jugar Contra Melgar Tendría que jugar Contra Melgar Alianza Lima Una semifinal Para poder jugar Contra Sporting Cristal La final Del campeonato Nacional Siempre y cuando Cristal Quede primero En el clausura Y también primero En la tabla Del acumulado Clarísimo Clarísimo A Melgar Si Alianza Quiere algo Tiene que ganar El clausura Que está un poco Distante Pero ahí está O de lo contrario Quedar segundo En la tabla Del acumulado O cualquier equipo Que quiere Lograr algo Tiene que quedar Segundo Ya sea Huancayo Está a seis puntos También del equipo De Melgar Y Alianza Está a cinco De Melgar Entonces Ese es el tema Ahora Irse al segundo Del acumulado Para poder disputar La semifinal Vamos a acordarnos Entonces Tercero Está entonces Alianza Lima Con 62 puntos Huancayo Con 61 puntos Cuarto Quinto universitario Ya con 55 Sexto Universidad César Vallejo Con 52 Séptimo Sidenciano Con 51 Octavo Binacional Con 48 puntos Noveno Alianza Atlético Con 47 Décimo Atlético Grau de Pura Con 46 puntos Hasta allí Son los equipos Que están disputando Quienes van a quedar Hasta el UTC Si sigue Y sigue ganando Se puede meter Siempre y cuando No gane Los demás equipos Pero todavía Está el tema En la acumulación De puntos Que puedan tener En esta tabla Y conforme va También el equipo De UTC Puede ser la sorpresa ¿No? Bueno Por puntaje Todavía puede lograr Entrar entre los 8 primeros Eso es todo por el día de hoy Está No sé cómo Quedando el partido Sport Boys De Callao Contra Alianza Atlético Estoy estudiando Yo lo dejé empatado No sé si ha habido Algún cambio Vamos a verlo Ajá Gracias Dito Está ganando Sport Boys De Callao 2 a 0 Entonces Que bueno Para el Boys Ya tiene 31 Y también le dice Goodbye ¿No? Al resto de tema Importante por la baja Eso es todo Por el día de hoy Que sea un lindo partido El de Alianza Lima Contra el Carlos Amanucci Por el fútbol Femenino Que tengan lindas tardes Y como siempre A triunfar Lo que tengo yo ¿Eh? Me lo gané yo Soy el que cayó Yo sé Y se levantó ¡Vamos! Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Ey Y se levantó Receta la otra Lo que tengo yo Me lo gané yo Yo mismo Soy el que cayó Explícalo Y se levantó Yo venía trabajando durísimo Y los amurados